vamos a ver miren aquí están los chiquititos aquí vamos a lavar gente aquí vamos a lavar porque estos han hecho un solo desorden y los demás los hemos metido aquí allá están todos miren vamos a lavar porque esto es una sola no había donde meterlo entonces lo venimos a meter ahí al baño entonces el baño y después lo vamos a hacer bien lavadito y que pasó pero y los dos gallos que teníamos también que van a hacer pero eso no lo vas a meter junto pa eso no lo vas a meter junto pa y cómo vas a hacer por eso y el otro el color está bien bonito para ser crianza para ser crianza para ser crianza dejarlo como la gallina yo vi que un hombre tenía una gallina de mascota si es que hay gente que agarra los animalitos así como que fuera hijo prácticamente que no haga lo que él quiera no quítenlo se quiera ahí en el hoyo mira se dejan hacer lo que están mal acostumbrando se lo están mal acostumbrando se lo están mal acostumbrando la que haga lo que él quiera ¡Princesa! ¡Hola Princesa! ¡Hola Princesa! ¡Mira! ¡Salud Princesa! y así anda como que... ¡Dios! ¡Ella no camina! ¡Ella corre! la Erika tiene que andar encima de la criatura ¡Erika! ayer o antier fue el que le botó el maíz ayer o antier fue el que le botó el maíz no antier antier fue la Erika lo había puesto ahí que es en la masa ahí va... ¡Le dio por pegar! es que ella así como está ahorita solo así anda ya ¡Venga! ¡Princesa! y me encanta la boquita que está bien chiquitilla y este le dije que empezó a dejar conmigo para que le creciera le creció más a él que a la niña a esto lo vamos a estirar para que crezca para arriba si lo vamos a ver para arriba a ver ¡Princesa! y cuando estaba más chiquita era así en la vista ah ya mira como le estamos viendo caricia a él aquel se pone a hablar para que le van a enfocar a él ¡Princesa! ¡Princesa! una vez que le mete ¡Virginia venga! ¡Venga! 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 ¡Venga mi amor! él llama a cámaras él roba a cámara ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué? ¡Qué rico! ¡Ese es solo el arreple! Ya los pelaron tan rápido Vaya una que saque tierra Es que mirada Tito como es perro porque España es tierra Ajá, es que aquí es como La tierra y entonces hasta se mira más Seca Pero ahí por el barrio que le va a costar Siempre No la bien, no Venga, venga, venga No, eso no es aplauso No Déjame la niña, déjame la Deje la niña Ajá, pollito Ahí va encima ya, no Sí Venga, venga ahí Venga aquí Venga Damien, no le vayas a pegar Damien No, pero viera ella, donde lo agarra Ayer me daba risa como peleaba con unos carros Viera visto La risa que Damien la quiere abrazar Ajá, ajá A mí me da risa como corre ella Ay, el barrio me lleve unas carros A ver qué hace Bailando ¿Quién está, Maderica? Como vea, así bailando ¿Qué es? No, no le vayas a picotear el gallo A ver si Salud, princesa Salud, muñeca Ya se va Salud ¿Quién le gana? Cuidado la vida Nadie me gusta Júberla Es que Es que camina rápido, Erika Está si le gano a la mía Sí, es que Sí Mire, como le es rápido Y Damien no le alcanza a comer chupillas Es que ella es grande Las canitas de ella son bien grandes La, 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 ¿cómo se llama? La Kenny y la niña Julia Ajá Le gana, la, 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 la La Virginia le gana La, la Virginia deja Sí, la deja Sí La deja ¿Verdad? ¿La Kenny? Ajá Sí Ah, sí, hombre Ah, sí Ah, sí Ah, sí La Virginia, uh, la pacha Cuando yo vayé en la piel La Virginia ya estaba pidiendo Las cosas de la gente ¿Que ella viene de regreso? Es que sí Es que ella anda para arriba y para abajo Ajá, corre bastante A mí me gusta como aplaude a ella A veces, a veces le meto yo a la casa Y la Erika a veces le llame No, me voy a estar hasta allá La Ceci me da a veces a mí Que como A veces se va a poner la teta Y a veces la teta no está La Ceci la saca Y la pone en el suelo Termina más Termina, cuesta más De que la saque De vuelta Ya está por allá La Virginia Virginia, una plaza Una plaza A esta gente ¿Qué le pasa a esa? Ayer, Marica Ayer Ayer Estaban peleando Estaban ayer Mira cómo le queda abierto a Damián Me estás poniendo en mal Dígale a Damián Mira, mira cómo pelean los carros Dejen a los Erika Le digo que peleen los carros La audiencia A ver qué ¿Cómo se ve? La audiencia Es que ya está despacito Sí, es que ya A ver qué Dira ya Virginia Mira cómo se ve Ella canta caminando Ajá Ella canta caminando ¿Quién es el caminado? ¿No? Yo siento que sí Es que camina rápido Camina rápido ¿Quién compite hoy Para la carrera de 4K? Ajá Ella le gana Ella le gana En los que la pistas corren En el camino Idealmente Viendo el carrito Y se los da ¿Has sido más hondo? No, es que así estaban ayer ¿Quién es el caminado? ¿Quién es el caminado? ¿Quién es el caminado? ¡Qué chiquito! Mira, mira, mira Mira cómo aplaudes Esto es loco Ajá Es que ella aplaude al ladito Ajá Y dejo de aplaudir Porque todos chizamos Ajá Un aplauso para la princesa Un aplauso para el jefe Mira, la mía Mira, la mía Todo lo goce Nadie le agrada aplaudir ¿Quién le hizo? Ajá Un aplauso para el jefe El dedo le ha quedado atremado En el carrito, ¿ves? Es que él Él se jalaba el dedito Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorillas Pum, pum, pum Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorillas Pum, pum, pum Es que siempre para la calle Ajá Sí, ya La Erika por eso No le gusta traerla aquí Porque es poniéndola ahí Solísima Y ella vigera Cuando la Erika No la está viendo Y como los gorillas Pum, 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 pum